...de la solidaridad común de ustedes para con nosotros, pero también de nosotros para con nosotros. Que todo vaya bien, muchas gracias. Gracias por todo. El presidente de los especiales de la masa... ...de hacer todo lo que nos correspondiera para tratar de que el precio de la tortilla no se nos... ...también. Gracias. Gracias. Vivirna Idalia Bazán... ...y hacer lo que nos corresponde, porque si hacemos eso, ...consideramos que le ayuda a usted más para gobernar y si le va bien a usted, nos va bien a nosotros. El maíz que hoy vamos a entregar, debo decirlo a los compañeros de los dueños de tortillerías... ...y así como la harina que se está distribuyendo de manera gratuita, su rayo, ...con el apoyo de ustedes, señor gobernador, le informo que son productos elaborados con manos guerrerenses. Tenemos la intervención del licenciado Álvaro Burgos. En donde el compromiso sigue firme, del no incremento a la masa y la tortilla durante este año, ...como es el compromiso que se hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!